Sí, sí, la verdad que es un mundo nuevo para mí, pero a la vez es muy lindo, recién hablamos que cuando pisé el hotel y ni hablar cuando pisé el club me di cuenta, porque de afuera se ve grande el club, pero estando adentro se nota mucho más la dimensión. ¿Cuánto se habló de tu llegada a Boca? ¿Cuánto se dijo? ¿Tenés algo que contarle al hincha de Boca? Uno recuerda cuando estaba por dar tu pase la situación de Talleres, la situación de San Martín y San Juan, como que venía con mucho conflicto. Sí, sí, por ahí ese tema lo manejaba mi representante, yo siempre confié plenamente en él, traté de desligarme un poco de todo eso para mí, para mi salud mental y la de mi familia, que son los que siempre se preocupan. La verdad que mi representante me lo comunicó en su casa, comimos en familia la de él y la mía, y ahí me comunicó que estaba casi cerrado lo de Boca, hasta ese momento yo no sabía nada, y la verdad que fue una alegría enorme, desde el primer momento fue una posibilidad muy grande y que no dudé ni un segundo en aprovecharla. Diego Ruso, muchachos, los escucha Claudio Reaño, el segundo refuerzo del equipo de Carlos Bianchi. Claudio, ¿cómo te va Diego? Diego Díaz te saluda, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes a todos. Bueno, gracias. Si hace un tiempito pensabas o te decían, hay un club grande, uno de los más grandes del mundo como Boca, que en este momento tiene a Viatri, que tiene a Silva y que tiene a Blandi. ¿Tenés ganas de ir a ese club? ¿Qué hubieras dicho? ¿Qué hubieras pensado? Me parece que nueve ya tienen demasiado, ¿no? Sí, sí, seguro. Tienen demasiado nueve, pero es Boca. Creo que todos de chiquitos soñamos con jugar en un club tan grande como vos decías, a nivel mundial, y bueno, cuando apareció la posibilidad ahora, como decías recién, no lo dudé ni un segundo, ¿no? Bueno, y ya se puede decir que está todo finiquitado, que ya sos jugador de Boca, que no hay ninguna chance, porque tanto para vos como para Gigliotti, cuando salieron las noticias de sus pases, aparecieron sendos clubes, Talleres y Colón, con alguna intención de, en algunos casos, de obtener una tajada, en otros casos, de intentar trabar el pase. ¿Se puede decir que ya lo que hacía el grupo inversor que estaba en Talleres, ya no va a tener, si se quiere, no va a prosperar en su medida de trabar esto, que ya sos jugador de Boca? La verdad que ese tema lo maneja mi representante, ¿no? Creo que hay una reunión pendiente en agremiados entre, bueno, la gente de Talleres y mi representante para que todo termine de llegar a buen puerto. Me parece que creo, yo soy optimista, y creo que se va a terminar de resolver, ¿no? Claudio, con respecto a la primera pregunta que te hacía Diego de la competencia que vas a tener ahí en el ataque de Boca, estaba repasando así rápidamente también la competencia que tuviste en San Martín de San Juan, y sin embargo, las veces que te tocó jugar, bueno, te destacaste y convertiste goles. Peleabas un puesto de titular con Osorio, el colombiano, con Diego García, el jugador de Quilmes, con Penco, con Caprari, a lo mejor me olvido otro, y sin embargo te pudiste, bueno, marcar la diferencia en los momentos que te tocó jugar. Sí, sí, creo que por ahí de eso se trata, ¿no? Tratar de aprovechar la chance que le toque a uno, trabajar al 100% para tratar de generarse una chance en el equipo. Y siempre digo que, bueno, yo cuando saqué a San Martín, para mí tenía grandes delanteros delante mío, y traté de aprender mucho de eso. No me toca estar en Boca, y tengo delanteros de enorme calidad, de enorme trayectoria, y bueno, trataré de sacar el máximo provecho de eso, tratar de copiar las cosas buenas que hacen, y bueno, seguir aprendiendo y creciendo, que creo que todavía me falta mucho. Ahora, Claudio, me parece que vos te sentís muy cómodo jugando por las bandas, por eso a lo mejor, si bien Blandi es centro delantero titular, por lo menos lo terminó siendo en el último campeonato, y ahora parece que seguirá como titular, es Cángel el que tiene esa primera posibilidad, y vos estarías compitiendo un lugar por las puntas donde se mueve el burrito Martínez. Sí, sí, generalmente, bueno, me gusta moverme por todo el frente de ataque, en realidad me gusta terminar la jugada por el centro del área, pero trato de generar por ahí alguna esposa tirándome a los cuadrados o un poquito atrás para agarrar la pelota. ¿En algún momento, Claudio, pensaste que esto no se iba a poder dar? ¿Tu traspaso a Boca? No, no, siempre fui optimista, confío plenamente en mi representante, por eso te decía que me desligué de un poco de la situación de los conflictos, trato de confiar mucho en él, y bueno, gracias a Dios hoy estoy entrando en Boca y es una gran felicidad para mí. ¿Y cómo estas cuestiones o estas cosas tiene el fútbol en donde San Martín San Juan en la última parte, sobre todo con Forestelo, jugó muy bien, estuvo cerca de salvarse, pero tu equipo, tu ex equipo, terminó yéndose al descenso, pero se destacó o se rescató tu actuación, que es la que te posibilita ir a Boca. Sí, sí, creo que, bueno, con la llegada de Darío Forestelo, el equipo mostró su mejor versión, creo que no solamente fui yo por ahí el destacado, creo que varios jugadores se han destacado y hoy tienen grandes posibilidades, bueno, la Luna están estudiantes, a la derecha escuché que lo quería independiente, hay muchos jugadores que van a tener muchas posibilidades, porque creo que mostramos un buen fútbol y si bien nos quedamos en la puerta por ahí de conseguir algo importante para nosotros, que era salvarnos, creo que el equipo estuvo en un gran nivel.